Mi nombre es Víctor Ellington, soy modelo y bailarín, tengo 27 años y vine a este taller como encargado de producción de campo. Nunca me imaginé terminar descubriendo que el taller me invitaba a una reconexión, a ser parte otra vez de lo que es mi esencia, mi territorio y mi familia. Pareciera que soy de allá, pero en realidad soy de acá. Hasta cierto punto hay una lejanía y es que nunca viví acá, a pesar de que nací en territorio garífuna. Nunca viví acá. Llegar a Livingston otra vez, ver cómo todo sigue en su cambio constante, no ver mucha gente, ver que algunas esquinas son iguales, ver que otras ya no son las mismas. Hay personas que no conozco, que quise haber conocido y a través de sus historias, de cómo el pueblo era, es que puedo imaginarme y puedo sentir una energía diferente y puedo sentirme en paz con el entorno y desenvolverme, pese a que no haya vivido acá. Yo conozco los altares, escondida de mi padre, porque él no nos dejaba ir a las costas centrales. Nunca nos dejaba ir a las costas centrales, y escondido de él ya de grande, ya de vieja, fuimos a los altares. Es como la historia del exo, no es que yo esté metiendo esto. No sé si es dos partes de la historia, porque digamos, a tuya se escucha más en el área. Luego de una semana de estar acá en Livingston, hay una palabra que me rebota constantemente, y es la reafirmación. Estar acá, de alguna manera, provoca en lo muy profundo de mi ser que este es el camino correcto. Siento que también es parte del misterio de la vida. Este lugar tiene cosas que solo te pasan, que no tienes que cuestionarlas tampoco, o simplemente tienes que tener fe y seguir adelante. Este viaje me reconectó con familia que ya conocía, con familia que no conocía. Hay muchas costumbres que yo todavía veo y que siento. Lo que más me sorprendió de este taller fue cómo se iban conectando todos los puntos. Puntos que desconocía, con historias que desconocía y que de cierta manera te representan. Y que me nutren también, porque digo, ok, esto me hace poder entenderme más. Gracias. 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 Gracias.